No pierdes edad, tus labios mojados Yo me deslizo en tu volcán juvenil Ardor por dentro, calor que destroza Esa coraza que hay fuera de ti Fantasmas locos jugando al primero Que puso un pie dentro de tu corazón No puedes escapar a las semillas Lo que fue algo que no murió Revivo en mí un tiempo que no quizá Para nosotros no cambia el amor Una tormenta de estrés en tu cuerpo Un teléfono entre tus zumbidos Recuerda ser un sueño del que no desventará Una tormenta de estrés en tu cuerpo Un teléfono entre tus zumbidos Recuerda ser un sueño del que no desventará Fantasmas locos jugando al primero Que puso un pie dentro de tu corazón No puedes escapar a los deseos De un monstruo inmenso llamado pasión Un teléfono entre tus zumbidos Un teléfono entre tus zumbidos